Número 1 ¡Frau! Vean números Si es nudo, es frau ¡La cosa! ¡Arrru! ¡Número 1! ¡Wow! Es un gran, ¿no? Es un gran, tío No veo ningún ¡No! ¡Qué asesorad, tío! ¿Cuál ha atacado? ¿Cuál ha atacado? ¡Cuál ha atacado! ¡Venga, vea! ¡Qué bérsia! Es Rigo Bartaurán, seguro, eh? ¡Va a ver! ¡Uy, mira! ¡Se llaman el Malloto! ¡No se llaman el fútbol, eh? ¡Vamos, tío! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos al resto! ¡Vamos al resto! ¡Vamos al resto! ¡Vale! ¡Vamos acurrir... ¡Vamos Purito! ¡Vamos! ¡Vamos Purito! ¡ delete!